abro hilo de la vez que unos niños otakus hizo una masacre en mi escuela ah bueno comenzando estaba en la secundaria y solo me faltaban dos años para salir cuando mis padres decidieron que nos iríamos a eeuu tomé todo me changarro y nos tuvimos que ir de ahí llegando allá estuve sin estudiar un poco de tiempo pero en cuanto pude me metí al grado donde iba aunque esos gringos estaban un poco locos yo fui normal me hice amigo de un chamaco que se llamaba matías que pasa bastardo vámonos a clases vámonos me iba con él a la escuela todos los días siempre me la pasaba con él estando en la escuela en los recesos veía a un niño que siempre estaba solo era como dos años menor que nosotros con ese bastardo comenzó todo oye ese niño que le pasa no sé pero dejémoslo es un poco raro en fin espero no nos anote en su libratita quítate estorbo maldito otaku idiota quítate tú estoy cansado de todos estos alumnos mediocres y de estos maestros deje eso de lado y no le tomé importancia y seguimos en las clases como normalmente estábamos siempre saliendo de la escuela al igual que como llegábamos nos regresábamos juntos deberíamos ir a los videojuegos vamos en otras noticias los tiroteos en las escuelas siguen sucediendo es importante tener comunicación con nuestros hijos y saber lo que sucede en las escuelas creo que ya sé lo que voy a hacer al siguiente día en la escuela vi al mocoso con otro chamaco platicando se me hizo algo extraño ya que él siempre estaba solo pero en fin yo creía que estaba haciendo un amigo ya que se veía igual que él te propongo eso me suena bien pasó el fin de semana me la pase jugando videojuegos y en el parque jugando fútbol cuando regresamos a la escuela el lunes vámonos a la escuela nos fuimos directo así a la escuela los dos vamos a entrar por este lado nos separaremos aquí y tú vas por el director ok vayamos estábamos tranquilamente en clase algo aburrido nada más pero nada fuera de lo común hermano pásame la pregunta 2 no me la sé no me la sé usted todos nos sorprendimos y nos llenamos de miedo de lo que estaba pasando un mocoso le había disparado a la maestra sin razón alguna empiecen a rezar malditos donde estará este idiota el chamaco que haces aquí debes estar en clase no hagas nada de lo que te puedes arrepentir niño recuerda cuando le habló a mis papás por hacerme caca en el salón sabiendo que fue porque el maestro no me dejaba ir y usted les dijo que lo hice por maldoso yo no hice eso váyase de aquí viejito antes de que lo mate jaja viejo baboso estaba a punto de dispararnos a todos sólo comenzaron a gritar un compañero se acercó a él diciéndole oye idiota esto no es gracioso es mejor que te vayas de aquí ese chamaco no estaba jugando los que podían se comenzaron a salir por la ventana pero mientras lo hacían el mocoso les disparaba entre todo eso matías y yo nos tiramos al suelo junto a los muertos para hacer que nos había dado jaja ahora si nadie me puede detener el mocoso comenzó a gritar pareciera que se quería transformar mi amigo me volteó a ver queriendo echar una carcajada quien quedó imbéciles idiota se comenzó a acercar así a donde estábamos lentamente estaba asustado sólo estaba tirado con los ojos cerrados deseando que no nos viera y llámate a los profesores quedan algunos salón maldito idiota me asusto le había disparado a su propio amigo el loco se le olvidó que nos estaba buscando sólo salió del salón qué carajos pasó matías y yo fuimos los únicos que quedamos volteamos a la ventana que daba hacia el patio y estos locos ya habían hecho que pareciera zona de guerra cuando íbamos saliendo del salón vimos al amigo de ese feto en el suelo patéalo a ver si está vivo patéalo tú me da miedo que se levante a maldito carajo que le pasa a este cerote que quieren ustedes idiotas los voy a matar y basura te estamos ayudando además ya tenemos tus armas ese idiota me las va a apagar me traicionó ya estaba en nuestro bando estábamos a punto de ir a buscarlo cuando lo vimos estaba disparando a lo loco al aire apenas íbamos a gritarle cuando comenzaron a llegar helicópteros de policías y oficiales en tierra jaja idiotas no me pueden detener soy invencible otro loco ni modo disparenle es hora de que mueran ustedes también le dispararon al chamaco después de todo esto también entregamos a su cómplice que estaba igual de loco hicieron una matanza en cuestión de minutos esos malditos no sabíamos por qué lo hicieron pero esto suele suceder en distintos lugares del país si piensan hacerlo no lo haga no sean locos me hubiese gustado que nos enfrentáramos a ese mocoso en el salón si les gusta verlo nos vemos en el final alternativo no se vaya quien quedó imbéciles se comenzó a acercar así a nosotros lentamente estaba nervioso de lo que podría hacer este feto con patas cuando me pasó seguía con mi amigo estaba justo en dispararle cuando me levanté rápido y lo pateé haciéndole un el chamaco salió volando y cayó sobre los demás cuerpos su arma quedó en medio de los dos mi amigo rápidamente también se levantó cagaste estaba a punto de comenzar la pelea sería fácil éramos más grande que él y más fuertes así que sería sencillo ni se atrevan a acercarse babosos que ahorita mismo los despellejo sacó un cuchillo que parecía de carnicero en cuanto lo sacó mi amigo le arrojó una butaca donde nos sentamos e idiota es mejor que te calmes si no quieres terminar sin manos traté de tomar el arma cuando me metió un navajazo que me dio en mi bracito afortunadamente sólo fue una pequeña cortada mi amigo comenzó a distraerlo y por fin logré tomar el arma ahora sí pedazo de cagada suelta eso o te baláseo mientras le decía eso llegó el otro bastardo y cagada baja el arma tú quién eres qué te importa no te estoy hablando a ti trata de dispararme y le disparo a los dos fetos idiotas mejor baja el arma si no quieres que acuchille a tu amigo mejor bajen sus armas antes de que abramos fuego todo bajo control bajen sus armas ahora y esos quiénes son esto se convirtió en una zona de guerra a personas apuntándose entre sí no me van a llevar preso babosos pareja dispara mamás te cagada les dijimos que bajarán las armas todos comenzaron a disparar mi amigo y yo nos tiramos al suelo sin saber qué hacer después de que todo pasó terminaron muertos esos dos mocosos toda la escuela estaba con disparos y pedazos incendiándose esos locos hicieron un desorden en minutos en fin nosotros dos y no sé quiénes más de la escuela sobrevivimos fue noticia y la escuela tuvo que ser clausurada por un tiempo esperemos no vuelva a pasar algo parecido si les gustó el vídeo suscribanse nos vemos en el siguiente chao miau chao chao